Son unas clases de natación y sobrevivencia en el mar que llevan los alumnos de décimo marítimo y portuario de nuestro centro educativo Franklin Delano Roosevelt. ¿Tiene que ver con la naval? No, nuestro instituto pues es diferente, el Franklin Delano Roosevelt y la base naval es otro centro educativo, no gubernamental, ¿verdad? Ahora cuéntenos, ¿cómo nace esta idea? ¿Cuánto tiempo llevan ya con esta carrera? Pues ya tenemos cinco años, ¿verdad? Estar trabajando en esta carrera que ha sido completamente exitosa ya que mantenemos nuestra matrícula, por decirlo así, a flote y un crecimiento pues extraordinario y todo el deseo y empeño también de los alumnos por quererse ir adelante y avante. Y aquí tenemos una muestra, ellos están ahorita en la práctica con el oficial Zavala de la Escuela Marina Centroamericana ENCA. Sí, ahora cuéntenos cuál es el entusiasmo de ellos, cuál es el apoyo de padres de familia, hay que hacer un protocolo para tener a estos niños aquí también porque de hecho es una parte donde hay un cierto riesgo y hay una responsabilidad como directores. Es correcto, primeramente pues se gestiona a través con la Cruz Roja, ¿verdad? Hacer solicitudes de protección y seguridad a los alumnos, apoyarnos con los oficiales de la Marina Mercante que ellos son especialistas en rescate, sobrevivencia, natación y todo lo que respecta a la Marina Mercante, ¿verdad? En este caso pues el ambiente acuático o de natación y también el apoyo del equipo de maestros y los comités de padres de familia de la carrera. Y los alumnos pues muy entusiasmados porque ustedes saben de que lo más importante en los centros educativos es darle al alumno la parte práctica, que eso crea en ellos mucha motivación y mucho aprendizaje que nunca se olvida, o sea que es para siempre. Ahora, ¿necesariamente como requisito tiene que ser alumno del Franklin? Pues ahorita nosotros representamos el Franklin del Anorudbel, trabajamos para el Centro Educativo Franklin del Anorudbel y tenemos como responsabilidad la coordinación de esta carrera de marítimo importuario, ¿verdad? Y estamos básicamente haciendo esta labor todos los fines de semana de práctica, de natación y luego van ellos después del mar, van a natación, a piscina. ¿Cuáles son los logros alcanzados? Pues primeramente mantener la matrícula casi al 100% ya a mitad del año, toda la comunidad educativa emocionada, ¿verdad? Con mucha alegría, padres de familia integrados como comités, apoyándonos, los maestros también, nuestro señor director Juan Carlos Zúñiga Reyes, siempre gestionando por nuestro instituto y por ende nuestra carrera de marítimo importuario que ha sido grandioso todo lo que estamos teniendo como logro en esta carrera, ¿verdad? Por ahí ya tenemos este año la segunda promoción, tenemos actualmente 313 alumnos, décimo, undécimo y dodécimo de marítimo y portuario.